Buenas tardes hermano, hermana, bienvenido a esta reunión de oración virtual, esta breve reflexión que hacemos cada jueves y recordá que nos reunimos presencialmente todos los jueves de 7 de la tarde a 8 de la noche acá en la Iglesia Metodista de Almagro en Avenida Rivadavia 4050. Y te comparto esta lectura para ver cómo nos llega de distintos modos la palabra del Señor. Está en el profeta Sofonías capítulo 3 versículos 16 y 18. Dice el libro, en aquel tiempo se dirá Jerusalén, no tengas miedo Sion, ni dejes que tus manos queden sin fuerzas. El Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti, con su amor te dará nueva vida, en su alegría cantará. Como un día de fiesta va a cantar, dice el Señor, yo te libraré entonces del mal que te amenace, de la vergüenza que pesa sobre ti. ¿Y qué querés que te diga? A mí por lo menos me encanta la idea esta de imaginarme que Dios se pone contento de nuestras vidas, es tan contento que hasta canta como si fuese un día de fiesta. Uno habitualmente canta en la ducha. Bueno, Dios se puede dar el gusto de cantar y encima lo hace por nuestra vida y canta como en día de fiesta, para que no tengamos miedo, para que cuando nuestras manos flaqueen y se queden sin fuerzas, Él pueda agarrarlas y sostenerlas, para que sintamos ciertamente que Él nos está librando del mal que nos amenaza, de la vergüenza que a veces sentimos que pesa sobre nuestra vida. El Señor es tan bondadoso y cariñoso que nos salva en ese amor permanente que tiene, ese amor que nos da nueva vida, dice el profeta Sofonías. Que sepamos ciertamente que hay un amor que nos devuelve, que nos rejuvenece, va a decir otra versión, que hay regocijo por lo que hacemos, por las vidas que Dios ha otorgado. Tengamos este tiempo entonces para darle gracias al Señor por esto que Él canta por nosotros, tan contento que está, que a veces nosotros no logramos darnos cuenta de lo que significa nuestra propia vida, lo que tenemos por delante, las oportunidades. A veces nos fijamos tanto en lo que nos va mal que no podemos ver todo lo lindo que hay y que Dios provee y que está ahí para nosotros y nosotras. Así que te invito a que des gracias por lo bueno que te ha ido pasando en este tiempo y también para que podamos orar por las personas que siguen con temor, que por momentos sus manos se quedan sin fuerzas. Que sea nuestra acción cierta y solidaria la que les devuelva con ternura la fortaleza de las manos, de los pies cansados, que las personas que necesitan también vean alegría en nuestro rostro porque podemos servir, porque podemos estar cerca para ayudar. El Evangelio se trata justamente de esto, de poder repartir y compartir esa alegría de quienes conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hecha la invitación, oremos entonces y recordemos que todos los jueves de 7 de la tarde a 8 de la noche en Avenida Rivadavia 4050 nos juntamos para orar, así que estás más que bienvenido, más que bienvenida. Te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.